El ministro de Interior y Policía, Jesús Chubásquez, lamentó el hecho y aseguró que la Policía Nacional está haciendo todo lo posible por dar con el paradero de los asesinos de la pareja. Vásquez afirmó que la institución del orden aumentará el patrullaje policial para así prevenir estos actos de delincuencia. Para nosotros siempre era un tema a dar desayunamiento, a profundizar las investigaciones y a seguir trabajando fuerte. Mientras que el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, explicó que varias personas han sido interrogadas sobre este caso y dijo sentirse cerca de obtener el paradero de los asesinos de la pareja. Nuestros agentes de investigaciones de la DICRIN, bajo la coordinación de representantes del Ministerio Público, están bien avanzados en este proceso de identificación y captura de los presuntos autores de este caso. Una persona que se encontraba detenida condujo a los agentes de la Dirección Central de Investigaciones Criminales DICRIN a los cuerpos de la joven pareja, afirmó el vocero. Jazmín Díaz, Noticias Sumundo.